Pese a la endeble economía de los ciudadanos, los productos de la canasta básica continúan subiendo, lo que empeora la ya difícil situación de las familias playenses y para los comerciantes a quienes esta situación les baja considerablemente las ventas. Reina, comerciante de frutas y verduras del mercado Diana Laura comentó que además de la papa, los precios de las frutas finas como manzana y pera, entre otros, han subido considerablemente. Los que traen directo de Puebla y de Yucatán, pues ellos estén, todo tiene gasto, llegando aquí pues ya son otros precios, entonces tampoco hay mucha competencia entre los que traen directo y pues nosotros que somos los que tenemos que comprar, pues ahora sí al precio que ellos nos pongan, no podemos hacer nada, ¿con quién nos quejamos? Pues está en que sube y baja, sube y baja. El caso es que también a lo mejor ven que pues como la venta no está como, o sea como estuvo otros tiempos, entonces parece nada eso también obliga a que pues estén buscando mejores precios, tanto ellos como nosotros, igual la gente. La gente, ahorita hay mucha competencia, entonces la gente también tiene que ver su conveniencia, si no le conviene pues no lo va a comprar. Lio, la papa y para nosotros suben mucho las frutas finas, la manzana, la uva, la pera, más que nada eso, porque el tomate la verdad se ha mantenido y el tomate ahorita lo estamos dando a 15, a 18, depende. La cebolla igual bajó y los chiles igual. Entonces la verdad los precios están entre lo que como que está más carito es la fruta. Ahora sí que la fruta es lo que siento, por ejemplo, los mangos que apenas empiezan igual está a 60, 40, 50 el kilo. ¿Y eso a ustedes les afecta, les baja las ventas? O sea que la gente ya no... Nos baja las ventas porque pues la gente ya solo se compra cebolla, aguacate, chiles, limones, lo más indispensable. Entonces sí afecta. Finalmente indicó que el panorama para este año que comienza no pinta bien, pues muchos comercios cerraron, otros tantos están resistiendo de manera estoica. Sin embargo, con las bajas ventas y hacer frente a los gastos como predial, agua, luz, renta de locales y empleados, se las verán sumamente complicadas. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.